Estábamos pensando en plantearos por qué habéis venido y qué parte os interesa más del tema que vamos a tratar. Si conocer de cerca el trabajo que ha hecho Patricia, cuestiones concretas de su investigación o esa otra parte que planteaba esta actividad que era hablar más de cómo llevar el trabajo de investigación, la corrupción, las cloacas de interior a otros lenguajes, a series, a ficción. Yo no sé qué parte os interesa más. Y la parte más periodística de conocer su trabajo, que pongamos más peso en eso, o hablar de cómo se podría contar esto si fuera una serie de televisión o una película. ¿Ambas? Vale, pues si os parece vamos a empezar por hablar de ella y de su trabajo y de qué es las cloacas de interior y cómo surgió esta investigación y a mí me parece que una gran manera de hacerlo puede ser, luego abordaremos qué trabajo se han hecho, el documental, entiendo que también habéis visto, bueno, ¿el documental lo habéis visto? Sí, muy bien, que aplicadas a todas. Yo no he podido, tengo que decirlo. Así que estará bien que lo vayáis comentando, así me voy enterando bien. Aparte de que comentemos eso, los trabajos que ya se han hecho contando en televisión, en grandes medios y para grandes audiencias, ¿no? En teoría, porque este documental sabéis que no lo ha querido emitir ninguna televisión nacional, ahora nos explicará Patricia por qué. Vamos a hacer un planteamiento que puede ser más lúdico y es que Patricia empiece contando lo que hacemos en guión, ¿no? Desde su punto de vista, casi como un personaje, cómo empezó su trabajo, que además su trabajo es referente a las cloacas de interior, que como sabéis además fue el detonante a través del que descubrimos toda esta trama, ¿no? Gran trama de corrupción que lleva ya 40 años, ¿no? Otra idea que nos da de que esto de la transición es otro gran invento, ¿no?, por trabajos como el que ha hecho Patricia y lo que hemos ido descubriendo. Además creo que es importante que hablemos después, para mí fue revelador hablar con Patricia ayer y descubrir la precariedad con la que se trabaja en el periodismo, la soledad muchas veces, y que al final el periodismo es un cuarto poder mezclado con otros, ¿no? Patricia está imputada, se han querellado contra ella, se ha convertido en testigo, no solamente en periodista, y su vida personal también se ha visto seriamente comprometida. Ella os contará hasta donde quiera después, ¿no? Así que le vamos a pedir a Patricia que empiece como personaje de esta trama, de esta película que podríamos contar a través de ella, a narrarlos. ¿Cuál fue el detonante, ¿no?, cómo empezó esta historia. Bueno, pues a priori todo era divertido, ¿no? El pequeño Nicolás era una persona muy graciosa, se había colado en la casa real, se había hecho fotos con todo el mundo, nos daba un poco la medida de lo tontos que son los políticos y de lo precario que está la situación, que cualquiera con un poco de gracejo puede llegar a donde quiera, si se lo propone. Entonces era una historia que nos arrastraba a todos los periodistas y que todos íbamos en la misma dirección, ¿no?, a potenciar ese perfil del Nicolás Pillo, ¿no?, del típico, pues eso, español estafador, del cual siempre parece que nos hemos reído. Y poco a poco, en el momento que te salías del relato que querían los medios de comunicación, de la gracia, cuando decías falsificar un DNI en una comisaría no es gracioso, aunque lo haga un niño porque un día te lo hace un traficante de armas, o de personas, y yo no le encontraría ninguna gracia. En el momento que empecé a cuestionarme esas cosas, bueno, pues ya mi trabajo dejó de hacer gracia para muchísima gente, porque no venía bien explotar el caso Nicolás, explotar esa versión. El caso Nicolás nos da la medida de cómo a lo largo de 40 años es una asociación completamente tóxica de empresarios, periodistas y funcionarios del gobierno más con los políticos, a veces de un lado o a veces de otro, pueden conseguir que no te enteres absolutamente de nada, o sea, que te enteres de lo contrario de lo que en realidad está pasando. Y la mayor magnitud, y pueden llegar a hacer cosas increíbles como grabar otros cuerpos de seguridad simplemente por defender a un niño, o en el caso de la doctora Pinto hubo toda una campaña en la que se llegaron hasta falsificar informes para librar, por la propia policía, para librar a la persona que le había presuntamente apuñalado por segunda vez y para que ella quedara de loca y de acosadora de López Madrid cuando, bueno, todas las pruebas realmente y la constancia han llevado a que ella es la víctima, que era la verdad, por eso fue la que denunció 14 veces, y el otro es el agresor. Entonces, estos dos casos que, digamos, vienen del mundo del suceso e incluso del periodismo de sociedad, casi del periodismo rosa en algún caso, o sea, el caso de la doctora Pinto se ha tratado en las páginas del Vanity, no en las páginas de política o de economía, te dan la medida de lo podrido que está ya el sistema, de hasta dónde ha degenerado la precariedad en la libertad de la información, en la limpieza de las instituciones públicas y en la honestidad de los periodistas, y nos da una situación de crisis, un escenario que realmente no tiene nada de divertido. Yo le planteaba antes a Patricia que para contar esta historia quizá una idea también buena era pensar en si tuvieras que contar, ya lo hemos situado allá como personaje, como investigadora, pero si tuvieras además que elegir una película, porque yo entiendo que para todas era complicado situar, habla de la doctora Pinto, habla del pequeño Nicolás, todos estamos familiarizados con estos casos, pero quizá sea difícil ordenar este enredo, todos sabemos que hablamos de corrupción, pero son un montón de casos cruzados dentro de las cloacas. La idea era que le preguntamos a Patricia, si esto fuera una película, ¿quiénes serían los dos personajes principales y qué película sería? Porque quizá esto nos aclare y nos ordene un poco. Uno de los problemas que yo me encontraba hablando de Villarejo es que él va como de salvador de la patria, de haber hecho trabajos especiales, juega con cosas muy delicadas como el terrorismo, cuando realmente analiza su currículum, no ha participado en ninguna de las operaciones antiterroristas, que él dice que ha participado, y se llega hasta el punto de que algunas son operaciones de la Guardia Civil y no de la policía que él se atribuye para sí. De ese señor, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando se publicaron sus 40 empresas y sus millones de euros, dijo que eso era por los grandes servicios a la patria que había hecho este señor. Bueno, a mí esa es la figura del antihéroe, para mí es el comisario Villano, no es el comisario Villarejo, es el comisario Villano, es el antihéroe que esta sociedad te potencia como el salvador de la patria. Hemos descubierto que hay un medio de comunicación, bueno, no hay un medio de comunicación, hay dos periodistas, Eduardo Díaz y Estadano Ries Tieta, que escriben al dictado, y les da igual que sea mentira, están imputados por el caso Quadrifolio, están imputados por la cuenta de Trías, estuvieron imputados por el tema de Pablo Iglesias, y esos son los héroes del periodismo de investigación. Entonces, vivimos una sociedad en la que el antihéroe es el héroe, el verdadero héroe, para mí la película sería el elegido, está el malo de cristal, que sería el comisario Villano, y por otro lado está Bruce Willis, que es el héroe anónimo, él no sabe ni siquiera que es un héroe, es la provocación del otro, del contrario, que le hace desarrollar todas sus capacidades y darse cuenta de que realmente es un héroe. Entonces, el héroe somos todos nosotros, todos nosotros que somos capaces de dar un paso al frente y descubrir cómo con la honestidad y con la verdad se puede ir para adelante a pesar de la estructura, seríamos los verdaderos héroes que estamos ocultos y silenciados, y para mí en este caso serían el comisario Barrado o incluso el comisario Marcelino Martín Blas, que son los que se arriesgan a dar el paso de destapar la cloaca, porque sin esas personas de dentro que se prestan a hablar, no sabríamos absolutamente nada, entonces ellos también son los verdaderos héroes. A mí la figura del comisario Barredo coincide con Patricia en que es verdad que es como, vamos a llamarlo héroe, habrá que ver luego con que matices, pero es verdad que es esa figura que yo no sé hasta qué punto cuando vemos series o incluso documentales y escuchamos relatos como el suyo, bastante poco alentador, porque él lo que dice es que el sistema expulsa a los decentes, es el comisario bueno, en teoría, el que trata de hacer bien su trabajo, que ha estado implicado en sucesos muy importantes, que ha seguido con víctimas de casos no resueltos apoyándolas, es alguien que lleva su profesión más allá de su trabajo y que desde luego se ha atrevido a plantarle cara al comisario más protegido por el sistema, que es Villarejo, o sea, le ha protegido, o sea, ha ido a por él, no ha tenido ningún problema con el caso de la doctora Pinto, fue él quien en esa ronda en la que se trataba de saber quién había sido, quién había pinchado a la doctora, no sé si conocéis bien el caso, igual estamos hablando de una forma, dando por supuesto que sabéis todo, pero, vale, pues fue él quien se atrevió a poner esa foto de ese comisario que entiendo que sabía que era un protegido del sistema, o sea, que se ha enfrentado al sistema, pero ese mensaje no es un poco desolador. No, es que el problema que tiene de la falsedad de la biografía de Villarejo que nos han contado es que a mi compañero Carlos Enrique Bayo en una comida que grabamos y hicimos pública, él dice, yo no he sido policía en mi vida, yo solo soy policía para que los informes tengan validez, yo no he estado jamás en una comisaría, ni en un coche patrulla, ni en absolutamente nada, por lo tanto, todos estos ascensos que has conseguido, los has conseguido al margen de la ley, los has conseguido porque te los han regalado, no porque los hayas logrado, y no tienen nada de verdad detrás. Hay un momento que dice en esta guerra de malos, también a mi compañero Carlos Enrique Bayo, que él a Félix, al director del CNI, le llama el troll, y entonces dice, es que el troll es bobo, porque se fue él a amenazar a Corina Londres, pero serás bobo, si quieres amenazar a alguien de muerte, me llamas a mí, que no se le conoce la cara. Entonces, el verdadero problema parece que hay entre Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia, es que han dejado de recurrir a sus servicios perversos y podridos, y eso le va a generar un déficit en su cuenta de 25 millones de euros, y es realmente lo que le molesta, porque como él bien ha dicho, policía de los de verdad, como Barrado, no ha sido en su vida. Y eso nos lleva a esa imputación, ¿no? Es esa imputación de Villarejo, ¿no? En dos causas, ¿son, Patricia? Concretas, ahora mismo. Ahora está, en el caso de Nicolás y en el caso de la doctora Pinto. Eso es, es lo que hace que sorprendentemente de repente decida conceder una entrevista en televisión disparando a matar a quien se ponga adelante y sin pruebas. Y decide, decide hacerlo en la sexta y con Évole. Le llaman V, versión Villarejo. Yo no sé qué os parecerá a vosotras si lo visteis, pero a mí me resulta especialmente desesperanzador que todo esto se resuelva después de tres años de investigación de público en una emisión en la que entiendo que el formato de Évole es entrevistar normalmente a una persona que cuenta su versión y en este caso situados al otro lado del espejo había dos periodistas que le daban la réplica ninguno de ellos era de público. Ahí entran evidentemente no vamos a ser inocentes batallas mediáticas. Público es media pro y la sexta es a tres media. Son grupos de comunicación diferentes, pero al margen de eso que también me parece importante y también limita la capacidad del espectador para acceder a la información porque no estás entrevistando a los periodistas probablemente más informados y más comprometidos con el tema. Ese es otro debate que podemos tener luego si queréis. El papel que tenemos los medios y nuestras limitaciones en los grupos de comunicación pero me refería a eso. Eso es una V de Villarejo y parece que se emite en Évole que es casi como comparecer en el Congreso saliendo en televisión en el programa de Évole es casi una comparecencia pública a día de hoy y parece que ya se ha resuelto de alguna manera. Se ha cerrado la comisión de investigación no ha comparecido en Villarejo y el otro producto audiovisual del que estamos hablando vuestro documental el documental de público de Media Pro no se emite en ningún lugar es una versión mucho más completa de los hechos entiendo y mucho más documentada pero insisto la versión que llega la que llega a los grandes públicos es la de Villarejo y probablemente mucha gente se ha quedado con esa información. Mira, hay una cosa que es realmente espectacular y que va más allá de la batalla mediática y que tiene mucho que ver con esta red de periodistas y de intereses que Villarejo ha conseguido crear a lo largo de los años. Bueno, le llamamos Villarejo pero como si fuera el nombre que ha sido un comando porque hay más gente detrás Enrique García Castaño Eugenio Pino hay mucho personaje secundario ahí. Entonces, cuando nosotros sacamos las grabaciones del ministro yo llevaba ya dos años colaborando en Espejo Público entre dos y tres veces a la semana. Bueno, cuando un periodista saca su superexclusiva lo normal es que el programa de televisión en el que tú colaboras habitualmente te lleve. Sacamos las grabaciones del ministro no me llevan Susana Griso escribe un tuit y dice al César lo que es el César la exclusiva es de la compañera Patricia deseando tenerte mañana en plato para hacerte un tercer grado deseando Susana estar contigo en plato para que me lo hagas no me llaman para ir al día siguiente no me llaman para ir al siguiente y tú todos los días te levantas por la mañana y pones antena 3 y ves que no paran de hablar de otra cosa y dices pues vale pues me has vetado pero ten el valor y dímelo entonces cuando lo escribí cuando dije bueno pues me han vetado parece que ya no voy a volver la respuesta fue bueno es que estamos renovando un poquito las caras y te llamaremos en agosto para hablar de incendios debe ser porque el que teníamos en el Congreso de los Diputados con Fernández Díaz no era lo suficientemente gordo de ser para llamarme a mí aunque era la autora la desfachate llega a tal punto de que García Ferreras bueno ninguno de los periodistas de mis compañeros de investigación Marlaska Ferreras Eduardo Hinda Esteban Uriotieta yo que sé alguien nadie nadie ni un solo periodista de este país levantó el teléfono para preguntar cómo nos habían llegado las grabaciones y cómo se había hecho y para dar nuestro testimonio ahora todos tenían un esquema hecho que contaban en sus medios de comunicación que el comisario Marciono Martín Blas me había dado los teléfonos llegó al extremo de que como yo era colaboradora y no pasaba por la redacción y ellos se tenían que inventar una película posicionaron nuestros teléfonos ilegalmente y como Monedero hace la tuerca en la redacción de público y Carlos Enrique yo era el director y estaba en público bueno pues yo se lo había dado misteriosamente a Monedero no sabemos muy bien cómo Monedero a Carlos Enrique y cuando Monedero había dicho a publicar habíamos publicado todo esto claro sin hablar ni con Monedero ni conmigo ni con Carlos Enrique Vallo ni con nadie y la versión era unánime o sea va a dar igual que escucharas a tres media que media set que cualquier otro medio de comunicación era completamente unánime el grado ya estrambótico es que a Eduardo Inda le llaman periodista gacetillero en la grabación bueno pues Eduardo Inda era el experto de Antonio García Ferreras en el tema de las grabaciones del ministro entonces eso es cuando te das cuenta de que no es que la gente no quiera enterarse es que no le dejan enterarse claro ya y esto también nos lleva un poco al tema del periodismo de filtraciones que es básicamente el que nos está alimentando últimamente estamos en un momento en el que leí hace poco a Inda y compañía otros colegas del mundo les han caído un montón de demandas otra vez pues porque no están contrastando la información pero parece que da igual porque estamos en esta era que llamamos de la posverdad en la que todo funciona a base de versiones pero es que son periodistas o sea no es una versión son hechos y deberían ser contrastados pero estamos en ese momento en el que es alimentar a la bestia alimentar en el fondo ese espectáculo mediático en el que se ha convertido también la política ese viaje de ida y vuelta política medios que se alimentan y ya son casi programas del corazón pero en política y necesitan información no contrastada da igual a ver yo lo que creo es que no todos los periodistas podemos hacer lo que hace Eduardo Inda y están en un receta porque no a todos los periodistas el número 2 de la policía iría a declarar a favor nuestro como testigo en contra de un candidato político como Pablo Iglesias eso es de locos más que nada porque con el mero hecho de ir a declarar ese policía está cometiendo o sea está digamos dando certificando que se cometió un delito de revelación de secretos porque la policía le dio el documento la policía no está para repartir las investigaciones entre los periodistas ¿sabes? eso no tiene mérito el mérito está el que el periodista salga a la calle se le ocurre y como ocurrió en mi caso seas tú quien le dé las pruebas incluso a la policía yo le di los DNIs de Nicolás que no iban a llegar a ningún sitio nada más que a pedirle cuatro años de cárcel como le están pidiendo ahora mismo solo por ese asunto claro en el caso del señor Inda él cuando sus teléfonos pedimos la prueba que demuestra que Eugenio Pino y Eduardo Inda se han reunido para gestionar la campaña contra Podemos del informe PISA bueno pues la excusa ahora es que los teléfonos están posicionados juntos porque Inda va al gimnasio enfrente de la policía entonces claro es lo más normal del mundo ¿sabes? y luego debe ser que cuando sale la taquilla del gimnasio lo deben dejar los informes un tío que es súper experto es el más experto del planeta el periodismo de investigación vamos la corrupción en este país no se hubiera sabido sin él no sabe inferenciar lo que es un informe de la UDEF de lo que no lo es no sabe cuál es el protocolo de cómo es válido un informe en un juzgado y no lo es pero le da igual ¿por qué? porque luego va la mafia de la que él pertenece la cloaca va a los juzgados y la pobre jueza de instrucción que muchas veces está por allí de paso dice ¿y cómo meto yo un puro al número 2 de la policía? claro pues anda y que se archive ¿no? y vamos a dejarlo el punto de partida y lo ha contado ahora Patricia en tu caso y hablamos otra vez ya que estamos en narrativas y en ficciones en personaje ese momento en que tú crees que te metes en un caso de investigación periodística y antes contabas ¿no? yo he hecho sucesos mil años y a mí nadie me ha puesto nunca una querella me meto en un tema como este actúo respetando todos los procedimientos como periodista y como ciudadana y al final te acaban cayendo querellas que hoy decías me cae una casi bueno a diario no pero llevas 12 acumuladas si, si, hay una hay este 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 tan locuaz traca traca eh el la semana pasada volvió a poner yo llevo dos meses de baja volvió a poner una una demanda ¿no? contra mí por seis artículos eh tres de ellos dos de ellos eh firmados con mi compañero Carlos Enrique Bayo bueno pues la única que le daña el honor soy yo mi compañero Carlos Enrique Bayo no se lo daña debe ser que a lo mejor es más alto y es más grande ¿sabes? o que le pasa pero eh eh lo que está claro es que eh es muy miserable es antiperiodístico y sobre todo es una vergüenza para las obligaciones que los periodistas tenemos eh para defender la democracia o sea que la gente esté informada ¿sabes? bien informada no a la gente se la miente y ante el argumento lo que se hace es el chillido la extorsión el acoso y la denuncia para quien te está desmontando el chiringuito o sea yo creo que esto solamente se puede resolver eh que realmente haya un juez que les procese a todos como les tiene que procesar porque se les está procesando en temas separados pero para mí forman una organización criminal creada por periodistas como Eduardo Inda y por comisarios como Villarejo la verdad es que es de aplauso y más sabiendo dónde te ha llevado esto ¿no? acabas de contar que llevas dos meses de baja yo supongo que te habrá dado tiempo para pensar si esto compensa a dónde puede llevarte esta soledad que decía antes ¿no? de soledad no investigas con más periodistas sino medio de comunicación pero acabas enredada más allá de lo que tiene que ser el trabajo periodístico en este asunto ¿a nivel personal? ¿dónde te sitúa esto? Hombre a nivel personal a mí me ha hecho mayor claro, ¿sabes? he pasado completamente de la adolescencia intelectual a la madurez y me sirve para cuestionar me ha servido vamos tengo ahora muchísimas más herramientas para desenvolverme en esta vida que tenía antes de empezar con este procedimiento tengo menos miedo que antes también aunque antes había mucho miedo porque porque se tienen que caer porque han llegado a tal grado de degeneración que apestan entonces no queda otro remedio y los únicos que podemos hacer algo somos los nuevos los que llegamos nuevos y los que tenemos ganas de comernos en el mundo los que no necesitamos pasar por la policía para que nos den ningún informe porque no nos importa remangarnos y salir a la calle esa es la única forma de que el periodismo la gente pueda volver a creer en el periodismo porque es que es que si no es una pata fundamental de la democracia y nos quedamos en ella ¿pero qué nos hace pensar después de 40 años de cloacas de interior que esto viene antes de la llamada transición la policía político-social llegó el PSOE y no la desmontó siguió con lo mismo el señor Villarejo ya que lo situamos como villano uno de tantos o el principal de esta trama ha trabajado para todos los gobiernos PP, PSOE ha habido un montón de casos informes el PISA la operación Cataluña hasta en el 23F tuvo algo que decir el señor Villarejo y la lió por ahí como bueno no vamos a entrar en detalles pero ¿qué nos hace pensar que ahora algo puede ser diferente? pues sobre todo que se están jubilando eso también es una garantía ¿sabes? el tiempo todo lo cura eso también pero sí que es verdad que por ejemplo nosotros dijimos que era la brigada política y no patriótica como estaban diciendo otros medios porque los patriotas somos nosotros o sea un señor que se vende al mejor postor con una chapa de funcionario de policía ese no podemos permitir que le llamen patriota y que nos arrebaten el término entonces además vienen de la brigada político-social del franquismo son elementos que eran jóvenes en ese momento y que la policía no se hizo limpieza en la Guardia Civil se hizo con todo el asunto del GAL y el GAL Verde y demás en el ejército también había que guardar las formas pero precisamente como el PSOE no se fía del ejército en los años 80 Corcuera dice bueno pues voy a hacer un grupito aquí de policías de los que sí que me fío que vienen de la brigada político-social y son con los que yo me voy a manejar para hacer mis cosas y que no se enteren los militares entonces en la policía nunca se hizo limpia si el señor Florentino Villabona en la actualidad o si el actual ministro Ozoido y si los jueces bueno maza que poco se puede esperar de él sobre todo porque cobró de una de las empresas cerradas con Villarejo pero si no procesan a estos personajes será muy mal ejemplo para los inspectores y inspectores jefes que ahora mismo en el cuerpo nacional de policía porque se darán cuenta de que solo se puede ascender y tener embajadas medallas y determinados servicios especiales si haces cosas ilegales si en lugar de ser un policía al servicio de los ciudadanos eres Enrique García Castell me decía muchas veces nosotros somos policía gubernativa vamos con el carnet del partido en la boca pues que asco total otra frase que decías hablábamos de otro día y decías tú cuando la mafia toma el poder se acaba la política yo es que después de escuchar esto no sé si hay que hacer una serie de esto porque al final igual lo que hacemos es acabar tirándonos por la ventana podemos acabar así si queréis podemos ir yendo ya un poco encaminando el paso hacia la ficción si queréis y esto puede abrir también vuestra participación de algún modo porque yo el otro día cuando pensaba como guionista yo soy guionista pero soy periodista pero el hecho de que sea guionista tiene que ver con algo que también es el asunto que nos ocupa y es que a los periodistas que trabajamos sobre todo en televisión cada vez nos piden más que contemos las cosas como si fuera una película es decir que cuentes la realidad como si fuera ficción antes hablábamos de Évole y de su último programa en el que prácticamente era un interrogatorio ese era un poco el formato no era un periodista entrevistando a alguien se planteaba por la iluminación la realización como si fuera un interrogatorio en el que además había un cristal tras el cual estaban unos periodistas a los que luego Évole entrevistaba y había una intención clara de narrar las cosas de otra manera no era un periodista sentado en un plató entrevistando a alguien ni siquiera estaba en la calle como suele estar Évole en otras ocasiones entonces por un lado yo creo que podemos plantear ese viaje en el que la realidad se cuenta como si fuera ficción y ese otro en el que podemos plantear también como cuenta la ficción las realidades y esto nos lleva también a la peli B. de Bárcenas a El hombre de las mil caras que también como bien sabéis tienen que ver con las cloacas a mí por ejemplo la película B. de Bárcenas creo que hace algo he visto un trocito solo no tan entera pero hay una parte que me interesó mucho y es como la ficción al final tiene más fuerza en el caso de Bárcenas reproducen tal cual una parte de su declaración ante el juez es un actor pero la reproducen y en el caso del hombre de las mil caras mezcla más la ficción el actor que hace de Roldán yo no sé que se os pasó a vosotras pero a mí todo el rato casi me parecía cómico porque te saca un poco de la realidad no sé qué os parecen esos ejercicios previos no sé si creéis que estas tramas de las que estamos hablando se podrían contar en una serie en una película a mí es que con todo lo que estamos contando hay que hacer The Wire y contar una temporada la corrupción política otra la periodística que salga Inda otra claro es que si pensamos en personajes al final son estos en la política en fin todos los quienes han pasado por la democracia y el poder vamos en el prematorio le faltan personajes aquí hay muchos más no pero acerca de de lo de o sea y todo el respeto por el compañero Jordi Évole además presentó nuestro documental en Barcelona nosotras que somos periodistas hemos trabajado en la tele sabemos que los programas no los hace una sola persona los hace un gran equipo y no todas las ideas son de la misma persona pero el hecho subjetivo del lenguaje subjetivo de ponerle en una sala de interrogatorios a Villarejo estaban dando a entender de que Évole le iba a hacer un tercer grado a Villarejo pero es que no había información suficiente al menos Évole no pareció que la tuviera para hacerle un tercer grado a Villarejo pero con la puesta en escena a mí me estás dando a entender que está ocurriendo algo en pantalla que en realidad no está ocurriendo cuando Jordi Évole le pregunta a Villarejo usted apuñala doctora Pinto pues claro es que si le dice que sí o sea ¿qué hacemos? aquí llamamos para que le detengan claro es una pregunta que no sirve absolutamente de nada hacérsela porque no se la va a contestar es muy raro que no sé a Évole se le olvidara mencionar a público por ejemplo él dice las grabaciones se filtraron como si hubiera bajado la Virgen María y las hubiera repartido en la calle ¿sabes? así a cualquiera esas cosas son completamente intencionadas y la gente no se da cuenta pero ese es un mensaje subjetivo que lo que hace a mi medio de comunicación que es público y a mi compañero Carlos Enrique Bayo es que pasemos al olvido y esa es el arma con la que ellos van a jugar y por eso también nos silenciaron cuando teníamos las grabaciones el olvido es la mejor herramienta para que la verdad nunca se sepa aunque esté por eso tampoco se quiere emitir nuestro documental porque no habla una sola persona en nuestro documental hablan como 15 porque esta historia siempre es coral nunca es una sola persona nunca es solo el comisario Villarejo entonces a mi me preocupa esto de que la realidad la estemos convirtiendo en ficción porque nos da un mensaje subjetivo y por ejemplo en el caso de Bede Bárcenas es un poco lo contrario me preocupa que haya que llevar la realidad a ficción para que la gente se la crea y tome interés porque el relato de Bárcenas en el juzgado estaba hecho no hacía falta la película pero es que esto nos lleva precisamente si estamos aquí hablando de esto es porque bueno en esta universidad de Verano querían que habláramos de nuevas narrativas o sea al final parece que todo el debate y toda la disputa está en la narrativa más que en el mensaje está en el medio el medio es el mensaje ya hemos llegado a un extremo en el que parece que como lo contemos al final no sé si importa tanto el que y quizá en la ficción lo que ocurre es que caes en el riesgo no solo de simplificar la información que eso es bueno para llegar a ciertos públicos que jamás accederían quizá a ciertos datos pero también es peligroso porque además la ficción te aleja convierte algo en irreal e incluso en algo casi resuelto cuando lo ves parece que ya te has enterado no sé hasta qué punto despolitiza o politiza el hecho de que tú veas una serie de ficción y te explique un relato al que en teoría has accedido vosotros desde luego sí y lo habéis entendido y quizá hay otros públicos que la ficción no entenderían y en la vida real o sea en la vida real no en el relato real de la prensa no tanto sí que hay casos en la ficción por ejemplo y esto también es interesante que han ayudado a entender transformaciones posteriores es decir ya hablo de la ficción como herramienta para transformar después la política de un país hay quien teoriza sobre la posibilidad de que ocho años de emisión del ala oeste de la Casa Blanca sirvieran sabéis que el protagonista era un hispano un presidente hispano muy buena gente que hacía todo muy bien dicen que eso tuvo que ver con que Obama llegara después al poder se había creado un estado de opinión en la audiencia en este caso y votantes de Estados Unidos y ocho años después Obama llegó al poder parece que también el caso de Borgen la serie sueca en la que una mujer es presidenta primera ministra hizo que después casualmente o no una mujer ocupara el poder se hizo una encuesta incluso se le preguntó a la gente en Suecia si creían que la elección de la primera presidenta o primera ministra es que no sé qué es del país creo que es primera ministra fuera el hecho de que fuera mujer tuviera que ver con la serie y el 80 el 83% creo que era de la población decía que sí que creían que tenía que ver con eso es decir sí que hay una potencialidad parece la ficción por un lado para crear digamos escenarios posibles que luego se pueda yo no sé en este caso si hiciéramos una ficción sobre las cloacas del Estado a dónde nos llevaría Patricia que escenario deseable sería ¿no? el que o qué cambio político traería eso digo pues cambio político yo creo que nada es que yo creo que sí que se puede influir a lo mejor en los escenarios o en conceptualmente abrir la mente para determinados criterios y otra cosa es que cuando tú estás hablando de hechos reales ¿sabes? que no ahí no o sea no tienes una mente que abrir no puedes educar al espectador para que se acostumbre a que este tipo de cloacas o sea no nos podemos con ninguna serie no nos puede meter que esto ¿no? en la cabeza que esto es normal o sea yo lo que creo es que la línea es difusa y mientras estemos hablando de llevar de hacer ficción bien pero cuando estamos ficcionando la realidad hay que tener muchísimo cuidado porque el mensaje puede ser completamente contradictorio y contraproducente vamos eso es lo que yo creo si hiciéramos una película por ejemplo sobre la yo lo pensaba ¿no? digo ¿qué hacemos? sacamos a Jorge Fernández Díaz que ya es un personaje en sí mismo debería salir sacamos a Villarejo que por otra parte no sé si sabéis que su ego va más allá de forrarse tener 16 millones de euros o 18 ¿cuántos son? poco ha subido la cantidad vale tiene un ego tal y una megalomanía que ha hecho que haya salido haciendo Frankenstein en la peli de Martes y 13 hizo de Poli en otra serie o sea el personaje la verdad es que tiene una versatilidad que le podemos invitar a que protagonice su propia peli menos estar en una comisaría hecha de todo ¿sabes? o sea que claro o sea que eso está claro es evidente no esto está muy bien porque en nuestra peli ¿no? nos llevaría por por el Hotel Villa Magna por habitaciones caras nos nos metería en una sauna con Villarejo Eduardo Inda y Francisco Granados o sea hay que cuidarse ¿sabes? de donde puedes acabar con esta serie pero sobre todo también vas a ver como se intentó culpar a un yonki del robo en la cienciología por parte de Villarejo cuando realmente era él quien había contratado a una persona para que hiciera el robo esas cosas que escuchábamos abarrado le quitan de la UDEF le llevan a a Chan Martín y cuando empieza con el caso de la doctora Pinto le llevan a Carabanchel donde todos los la mayoría de los miembros de policía científica y policía judicial de la comisaría habían sido detenidos por asuntos internos por falsificar pruebas es decir que roba mucha gente bueno pues me pones esta huella aquí ya lo hemos detenido y ya tenemos un caso menos nos lleva por unos submundos por tanto elitistas y de mucho glamour como a los más bajos fondos voy a hacer un ejercicio que es leer basándome en un trabajo que ya ha hecho un compañero periodista Álvaro de Cozar es un podcast que está bueno del grupo Prisa se aloja en Podium Podcast él hizo una serie que se llama V de V las cloacas del Estado él juega desde el principio con la idea de no sabemos quién es este misterioso comisario no desvela su nombre obviamente si estás un poco informado sabes quién es pero sí juega a ficcionar también solamente recurre a técnicas de ficción ojo no ficciona nada la realidad la cuenta o sea son testimonios de comisarios y personajes que le conocieron ya desde el País Vasco cuando estaba en la lucha contra ETA o sea este señor no al revés Cozar se va al País Vasco y hablando con los compañeros descubre que nadie conoce a Villarejo de la lucha contra ETA pero se dice que había estado ahí porque él le da un currículum a Cozar donde se atribuye determinadas operaciones antiterroristas que incluso no ha hecho él lo ha hecho la Guardia Civil que no que no que eso te lo he dicho sabes es que no te lo puedes creer María pero es así claro sí sí es así eso es un gran mérito de Cozar que Cozar hace que el otro le dé su currículum y dice venga voy a ir investigando punto por punto que es verdad bueno pues no es verdad nada la mayoría es nada y se subió al País Vasco y se subió al País Vasco y habló tanto con gente de la policía de la Guardia Civil pero también del PNV o de detenidos que habían tenido relación con HB y demás y nadie 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 absolutamente nadie conocía a Villarejo bueno Villarejo o sea apuntabas lo de la cienciología a mí este tema me parece o sea fácil es una historia maravillosa en los 80 un lotero una lotería de Vallecas se cambia de administrador y le da de comprar dos millones de pesetas de lotería siempre de repente compra 30 entonces le roban al lotero y seguro es la estrella bueno contrata a Villarejo que estaba en excedencia para que investigue el robo y llega a Villarejo y dice si la han robado pobrecito el lotero hay que pagarle lo que dice el seguro y llega el informe de la policía y dice no no el lotero se ha autorrobado y entonces dice el seguro de la estrella o sea yo estoy pagando un detective para que le dé la razón no no espérate y entonces contrata a una mujer que es nuestra matajari del siglo XXI que es Marita la madre Paco Marco de Método III que era la de las primeras detectives que había aquí y entonces Marita investiga y en realidad estaban conchabados Villarejo el ladrón y el lotero o sea pero a mí lo de la cienciología o sea el fondo Villarejo tiene que ver con que la cienciología sea una religión no pague impuestos ¿no? voy a decir anécdota pero es muy serio o sea este señor implicó a un yonki ¿no? para que para que eso es le marcó un falso testimonio para implicar a una persona que era una amenaza para la cienciología en ese momento esa persona que era una amenaza para la cienciología acabó en la cárcel era inocente después se descubrió que Villarejo estaba detrás pero Villarejo se fue de rositas como siempre ¿no? básicamente como siempre hombre es algo muy fuerte y es que es delictivo o sea es que no yo no entiendo todavía como bueno si lo entiendo pero quiero no dejar de sorprenderme o sea cuando el número dos de la policía encarga Eugenio Pino bueno en ese momento número dos para cubrirse las espaldas un informe sobre el patrimonio de Villarejo que lo hace en 2016 o sea un año después de que se haya descubierto que tenía ese patrimonio ¿no? Asuntos internos dice que hay 20 millones de euros de origen desconocido y el propio comisario Pino en una entrevista en el mundo a Esteban Uriestieta le dijo que es que Villarejo hace años ¿no? hacía como unos 10 o 15 años había dado un pelotazo en Granada y en Granada en Córdoba y entonces de ahí habían salido 18 millones de euros cuando el número dos de la policía fue a declarar juzgado en el caso Nicolás dijo que no tenía ni idea de que Villarejo tenía empresas ni que tenía absolutamente nada y cuando pues parece que comenzó a tenerla tampoco hizo absolutamente nada porque aparte de entregar ese informe a la fiscalía la policía tiene un régimen disciplinario interno por el cual se podría haber sancionado a Villarejo retirado se suspendió a barrado de empleo y sueldo por querer investigar el tema de la doctora Pinto se le podía haber suspendido a él mira el sueldo no le hacía falta tenía pasta de sobra y no se hizo entonces eso es delictivo Eugenio Pino es una persona que ha cometido presuntamente lo digo para cuando luego me traduzcan que no me ponga otra que en ella ¿sabes? había cometido presuntamente había cometido ha cometido delitos y el primero el de no perseguir delitos que ya es grave ¿no? en un número dos de la policía antes mencionabas crematorio como yo creo que es como la referencia de la serie de éxito en nuestro país un producto nacional que se emitió a nivel internacional que funcionó muy bien y una de las claves es que eran una temática reconocible no solamente en España sino fuera que se desarrollaba en Levante que eso a los guiris le suena bastante y que eran personajes muy potentes es decir estaba muy bien construido muy bien narrado era una serie exportable yo ahora abriré un poco aquí este pequeño debate sobre este posible si hiciéramos una serie si el documental no se ha emitido en ninguna cadena creo que se va a emitir el vuestro el de las cloacas se va a emitir en televisiones autonómicas lo van a ver en el Parlamento Europeo en este ya se ha cerrado la comisión ya no se lo ven no hace falta ¿eh? ¿para qué? y eso a lo que voy si luego hacemos una ficción vale vamos a pensarla pero ¿quién la va a emitir? o sea quiero decir a tres media ya os digo que no o sea porque están en la Catedral del Mar o sea no están en esto ¿quién? en la Sexta en la Sexta no lo dudo quiero decir no están ahí la Sexta emitió crematorio hace unos años y les fue muy bien después de Canal Plus y fue muy bien de audiencia pero al final crematorio ¿qué era? hablaba de la corrupción urbanística en abstracto era un pedazo de personaje que podía ser tantos ¿verdad? pero no o sea hablaba digamos que iba abordaba el tema es decir si hiciéramos la ficción sobre las cloacas tendríamos que hablar de las cloacas no podríamos personalizarlo y entonces volveríamos a esa idea de nos estamos alejando de la cuestión real con nombres y apellidos y claro es que yo creo que la oportunidad que tenemos esta vez es de ponerle caras nombres y apellidos a las cloacas y que se procese a personas concretas o sea porque hablar en abstracto de la corrupción pues si el ser humano es malo y la gente es corrupta vale pues vámonos a casa ¿sabes? ¿quién emitiría? Netflix o emitiría si serías portada es la pregunta ¿no? al final si yo creo que al final la cosa va a ser eso Netflix o a través de la página de público o alguna cosa así ¿sabes? que sea descargable bueno la de la de B la de Bárcenas tampoco es una una película que se haya emitido ni se haya dado mucho bombo ni nada al final ha sido Movistar Plus de pago y en y en donde ya se ha podido ver ¿sabes? lo que está claro es que es eso lo que hay los poderes ¿no? que diría una de mis fuentes los poderes fácticos saben perfectamente con olerlo qué es lo que les sirve para seguir vendiéndonos un mismo modelo de sistema y qué es lo que les rompe el modelo de sistema y lo que hay que hacer es romper el modelo y el modelo se rompe muy fácil contando simplemente que es un modelo que está acabado y que está carcomido y está podrido y que o regeneramos el modelo o nos quedamos de una forma pues bastante precaria vamos que ni Corea del Norte ahora escribe el libro y luego ya yo me baso en el libro para como con chirmes ¿no? para hacer el guión y hacemos eso ¿no? bueno yo creo que ya podemos empezar a escucharos porque seguro que como todos veis y todas series sabéis mucho del tema tenéis preguntas ideas que aportar venga por ahí voy a hacer como las azafatas aquí ah te levantas aquí si es que el cambio lo levantáis para que os pueda grabar así es ¿no? vale ahí está la cámara bueno voy a intentar ser breve pero en un caso tan complejo como este siempre es muy complicado yo os quería primero quería hacer una pregunta concreta sobre la investigación de una duda que tengo que es ¿cómo llega el comisario Barrado a presentarle la foto de Villarejo a la doctora Pinto? ¿qué le lleva a tenerlo como opción? que es una cosa que no llego a conectar todavía después respecto a Salvados quería decir que mientras sí que es verdad que una vez conocen más ves que se quedan muy en la superficie sí que ha servido para por ejemplo por lo menos a mí y no sé si a muchos de los que estamos aquí a darnos a conocer el caso porque hasta entonces Villarejo era algo que nos sonaba un poco y yo a raíz del programa prácticamente en dos o tres semanas he ido conociendo muchísimo más me he ido informando más y entonces al menos en eso sí que quería preguntar si no creéis que ha servido para que se conozca el caso y luego haya quien pueda adentrarse más aunque obviamente eso se podría haber hecho así y además profundizar más en el propio programa y por último quería preguntar sobre el traslado a la ficción si obviamente no creéis que debería ser mínimo en formato miniserie sino serie con todo lo complejo que es y también precisamente quería hablar del podcast de Álvaro Cózar porque eso ya es una forma de ficción como tal o sea es un poco mostrar que además de serie película o lo que sea hay nuevas formas que se pueden hacer entonces no creéis que se podría estudiar alguna forma novedosa y emisión pues yo creo que salvo Movistar Plus quizá aunque el propio nombre te dice ya que también está influenciado y demás yo creo que son un poco las alternativas así que eso básicamente si creéis que salvados ha ayudado aunque se haya quedado en la superficie aunque no os haya mencionado y sobre el caso lo de la foto y eso y creéis que ha ayudado cuáles pueden ser las nuevas plataformas para hablar de este caso simplemente eso ¿Quién quiere? ¿Preguntas? ¿Quién va a preguntar? ¿Contestas primero? ¿O en otros sitios hacen todas las preguntas yo respecto a salvados yo he trabajado en la sexta quiero decir no voy a echar piedras a entrar mi propio tejado pero a mí me parece un gran programa me parece que está muy bien tiene su valor y es el programa que ha canalizado la puesta en marcha de cosas como la reapertura del caso del metro de Valencia pero también hay que decir que se ha sabido muy poco que a ellos a ver a ver cómo lo digo bien no es que les dieran el trabajo hecho pero si hubo una cooperativa una productora audiovisual que funcionaba como cooperativa que hizo un trabajo muy duro muy serio muy riguroso y muy prolongado en el tiempo sostenido de acompañamiento de la asociación de víctimas y les fue dando ese material es decir en la reapertura o en el tratamiento informativo en el caso de en el caso por ejemplo del metro de Valencia de salvados intervino por detrás una gente que ya estaba trabajando y que de hecho trabajó después e hizo un documental que se emitió hace poco en la sexta que se llamaba algo de tiempo de silencio no tiempo de silencio no algo del silencio y hablaba de todo el proceso largo de acompañamiento a las víctimas del metro era esa productora que había ayudado a Évole yo no le quito mérito a Évole pero sí que creo que a veces por el formato se convierte como en el BOE de la tele y de los problemas de este país y que hay que ir un poquito más allá y hay que explorar nuevas fórmulas claro que tiene un valor que él haya sido como el detonante para que salte esa chispa y se hable más en la calle pero hay que ir más allá me parece a ver te explico primero lo del caso de la doctora Pinto la doctora Pinto lleva denunciando las amenazas desde 2013 en diciembre de 2013 López Madrid se presenta a su despacho junto con una persona y se mete en el despacho de ella vamos se saltan a la secretaria hay una bronca ahí bastante grande y entonces le dice que viene acompañado por el abogado de un comisario de policía del comisario Villarejo y que como no le dejo poner amenazas este abogado se encargará según la doctora Pinto la persona que la apuñala es exactamente la misma persona que la va a ver junto con López Madrid en el año 2013 o sea que la apuñala en 2014 es la misma persona que en diciembre de 2013 la ha ido a ver junto con López Madrid lo único es que ella con las características que da ¿sabes? al final resulta que es que no era el abogado del señor Villarejo es que era el propio señor Villarejo el que iba con ella y entonces como es el propio López Madrid que le dice que ha contratado los servicios del comisario Villarejo y que aquí está su abogado pues ella solo va y dice me ha dicho López Madrid que es comisario Villarejo de hecho López Madrid en su declaración lo dice aquí hay una pregunta que también todo el mundo se lo hace y es ¿cómo Villarejo le va a meter una apuñalada a la doctora Pinto? o sea no tiene recursos suficientes como para que se lo meta a otra persona todo se hace esa pregunta ya lo sé la doctora Pinto ya la habían apuñalado antes entre medias y supongo yo que con lo que debe pagar López Madrid y lo que debe cobrar Villarejo López Madrid se debe enfadar y decir o sea ve tú claro la apuñalada es una apuñalada que el comisario Barrado define como chilena que es decir te hace un rasguño pero el tema es el susto que claro tú no sabes que te va a hacer él sí sabe que te va a hacer solo un rasguño pero tú no lo sabes ella está en el coche la abordan sale hacia atrás con el niño y coge una persona le saca una navaja y bueno pues le hace sangre pero en realidad no le ha perforado ni le ha dañado nada entonces era una persona que sabía perfectamente lo que estaba haciendo un punto más de que sí que pudo ser Villarejo bueno ya la he identificado para ella yo he hablado esta misma mañana con ella y ella sigue ella está convencidísima de que es Villarejo y cuanto más le ve más se reafirma en el tema así que no es que Barrado intencionadamente le ponga la foto de nadie es que el propio o sea aquí nos ha ganado y en esta investigación de tres años hecha en público ha sido la mayor munición nos la han dado los escritos de Villarejo porque la prepotencia y la soberbia es tal que él mismo confiesa un montón de cosas y entonces lo único que hay que hacer es leer y subrayar que a eso hay gente no sé los pilot de Indra cómo estarán pero en mi casa se gastan y es así como sabes la mayor parte del material te la da él de hecho tú escuchas la entrevista débole y él mismo es que se está delatando en que ha cometido delitos porque bueno esto te lo voy a contestar bueno no lo sé ya veré no me viene bien el otro día el comisario Eugenio Pino cuando le estaban no hay ningún caso abierto por el tema de Pablo Iglesias el informe PISA y en el congreso decía no voy a declarar acogiendo mi derecho de defensa defensa de qué si no hay ningún caso abierto o habría tendría que haberlo sabes y por eso te acoges por si acaso se te va a escapar algo que debería ser entonces eso es así pues siguiente bueno yo felicitar la verdad que el bueno el ver que hay periodistas como tú y como Bayo la verdad que es una gozada a nivel democrático muchísimas gracias quería bueno es una cosa un poco de cotilleo no no es cotilleo no no es cotilleo porque es muy no no es importante pero queda un poco así mira en el documental que vimos bueno me parece una gozada yo no lo pasaría nada yo ese documental tal cual ni ficio ni nada la pura realidad de verdad y lucharía por eso pero si me gustaría saber cuál es el papel que yo no lo vi muy claro bueno pero eso no quiere decir que no quede claro en el documental pero yo el papel de Martín Blas me intriga un montón además yo seguí la comisión de pero en streaming o como se llame ahora la comisión y Eugenio Pino y el otro y el gago le echaban o sea lo señalaban solamente solamente existía Martín entonces me quedó a mí la duda esa y hay otra cosa que te quería preguntar habéis recibido apoyo no solamente el que os damos la ciudadanía que por mi parte la tenéis sino por la parte de los periodistas ¿qué apoyo habéis recibido dentro de de los de los profesionales entre comillas gracias a ver por parte de los periodistas a título personal pues claro si ha habido algún compañero y tal que ven ánimo la federación de periodistas el sindicato de periodistas y ya y nadie más no no la EPM jamás la EPM jamás no y ya está no ha habido nadie el papel de Martín Blas Martín Blas es una persona que le hacen comisario a los 30 años fue jefe de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y digamos que allí pues le pidieron comisiones hasta por alojar a los policías ¿no? entonces era como no me gusta nada esto de los Puyol y lo que se mueve en Cataluña cuando llega el PP le hacen comisario principal ¿no? o sea bueno ya era comisario principal le hacen jefe de la unidad de de asuntos internos él intenta desde el año 2013 con lo de Gaupin que por una vez en asuntos internos se procese a alguien más que sean que no sean agentes rasos o sea que a ver si conseguimos llegar a un comisario que realmente son los que manejan que yo soy comisario y me lo sé los que manejan el cotarro y tal a él le dice que le encarga Eugenio Pino él depende directamente de Eugenio Pino le encarga Eugenio Pino e ir a Cataluña y hablar con los fiscales entonces él va habla con los fiscales no sé qué tal y pascual a la par está viendo que paralelamente Villarejo a través de sus empresas privadas está haciendo una serie de cosas y utilizándolas y el informe borrador de los Puyol cuando se encuentra ya con el informe borrador de los Puyol ya directamente él hace un informe diciendo este informe no es un informe policial este informe borrador no sabemos quién se lo ha dado habría que investigar esto porque se estaba saliendo ya la cosa así un poco de madre y no hacen absolutamente nada entonces a Marcelino le van relegando le van relegando le van relegando él sigue haciendo su trabajo de asuntos internos relegándole todavía aún más y al final llega un momento que le graban a él y claro ya me has grabado a mí con el CNI me estás o sea en mayor ridículo y humillación no me puedes hacer y entonces pues se cansa se cansa y tira para adelante o sea para Marcelino hubiera sido muy cómodo no tirar para adelante con el caso Nicolás de la misma manera que a Barrado le hubiera sido muy cómodo no tirar para adelante con el caso Pinto entonces que dicen es que a Marcelino nombró el PP ya y si a mí me da igual que les nombres porque son funcionarios o sea es que debería dar lo mismo que les nombrado deberían hacer su trabajo bien siempre entonces yo creo que Marcelino estuvo un momento cerca bastante cerca era personal de confianza vio muchas cosas y en el momento que quiso dar un paso al frente pues fueron a por él y él siguió para adelante tiró para adelante de todas formas Marcelino declara este martes en el Parlamento en la Comisión de Investigación del Parlamento y a mí me parece que tiene mucho mérito ya que ninguno ha querido ir y todos han tenido que ir casi con la cañonaos pues que una persona le llame por teléfono y diga si viene usted al Parlamento y nos cuenta lo suyo y que diga sí sin poner ninguna queja me parece que tiene su mérito que tú antes has dicho que Villarejo dice bueno dentro de nada se va a jubilar os ha jubilado los tentáculos que ha él durante tantísimos años tú crees que que ya que está jubilado no lo va a seguir utilizando claro por eso decíamos antes o sea hay ya unos cuantos inspectores jefe que tienen que ascender a comisarios ahora que son de su cuerda que se han criado así a sus pechos y a los de García Castaño y que o sea da un escarmiento judicial a esta gente y se pone sobre aviso al resto de que estas prácticas se han acabado o si no va a haber un tiempo como de remanso de paz y luego todo va a volver la estructura va a seguir exacto sí 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 porque está la vieja guardia esta que estamos diciendo tú decías esto acabará cuando se jubilen bueno y seguirá pero habrá un relevo el relevo ahora mismo cuál es dentro de la policía es decir hay una capa digamos por debajo de jóvenes promesas de la corrupción en la cloaca sí o sea jóvenes profesores de la corrupción sí está por ejemplo bueno está por ejemplo el que era director de seguridad de Granados de la ciudad de la justicia y después de Cospedal que nada más llegar a la policía después de dejar el cargo con Cospedal porque venían las nuevas elecciones pues le dieron una medalla roja la medalla roja estatificada que es si te juegas la vida te doy una medalla roja que es pensionada hombre estar al lado de Cospedal quizás sea un ejercicio de riesgo pero salió de ahí parece que salió vivo ¿sabes? y luego vemos al comisario Barrado también en el documental cuando él dice yo me hice policía porque siempre he pensado que los malos o sea los buenos iban a morir por los malos hasta el día que me enteré que los buenos informaban a los malos porque mi jefe José Luis Olivera estaba informando a Granados y a toda esta gente y a González y tal en el caso del espionaje cuando yo le dije oye que estongo que es que no son estos tres que estaban por aquí andando guardias civiles y un vedel los que están haciendo el espionaje sino que es la agencia de detectives método 3 pues José Luis Olivera dijo es que es muy bueno como lo cuenta Barrado porque dice yo era pastor o sea ahí no lo podemos sacar entero pero yo que estuve ahí en la entrevista dice yo era pastor me metí en la policía y hombre soy de estos de que si te veo que has robado y lo estás metiendo en tu casa pues a mí me gustaría dar una hostia a la puerta de entrar y cogerte lo que has robado pero entiendo que estamos en un sistema democrático de derecho y que eso no se puede hacer entonces existe una cosa que se llama orden judicial en la cual yo llamo a tu puerta y digo mire tengo una orden de un juez que me deja entrar y llevarme porque yo le he visto que usted ha robado y dice cuando consigo que la jueza me dé la orden judicial para entrar en método 3 coge Olivera y le dice no no puede ser tiene que ser un requerimiento y le dice y eso que es el requerimiento pues eso es que yo llamo a tu puerta y te digo o me das el botín o te va a castigar el niño Jesús es que no hay que escribir ni diálogos aquí están los diálogos escritos ya ¿queréis preguntar algo? solamente una cosa quizá a nivel personal sé que te has tenido una trayectoria valiente pero también sé que te han llamado amenazándote es muy fuerte a nivel personal quizá la soledad que hablaba antes ella ¿qué medidas has tomado? porque has dicho ahora tengo menos miedo pienso que es importante eso también ¿y qué estás haciendo al respecto? pues a ver tendrá un poco de agorofobia porque intentas buscar lugares que sean seguros te buscas un núcleo un círculo de estabilidad y de protección y al final vas a muy poquitos sitios y te relacionas con la gente justa y tienes que estar pendiente de que no te vean no te miren no te no sé qué y aún así ya llega un momento que dices mira si me da igual pero si es que sabemos que nos mire los teléfonos ilegalmente ¿sabes? pues es que entonces es un poco agorofóbico en ese sentido de tener que cerrar tu círculo de confianza y los lugares por donde vas y tener más cuidado y sobre todo bueno pues yo tengo una hija pequeña y hay que tener cuidado de que a ella no le pasa nada porque o sea hay una cosa que por la que yo también he podido seguir adelante que es que a mí me han investigado por arriba por debajo por detrás por el frontal y no han encontrado absolutamente nada entonces hay otra gente que sí por ejemplo sabes pongo un ejemplo Ayuso Villarejo le dice que tiene una cuenta en no sé dónde que ha cobrado de no sé qué bueno pues es que yo tengo una hipoteca y era colaboradora de público y no no sé pues ganamos lo justo ¿verdad Alejandro? que es mi compañero de público entonces claro a mí no me han podido sacar de mí han dicho que eso que soy Eugenio Pino dijo que yo es que soy cocainómana perdida me ponía sí sí y un portavoz de la policía me lo soltó en la televisión entre el CTV y entonces yo le dije a la jueza porque mi amigo yo soy muy amiga de Escotado y de sus hijos y me sé bastante bien las leyes y entonces le dije mire es que el consumo de estupefacientes en España no es un delito lo que es un delito es que el número de los de la policía te espíe o te difame efectivamente entonces en ese sentido yo ya me ha pasado de todo me han intentado detener y las diligencias no han llegado todavía han pasado dos años y no han llegado a los tribunales al final cuando todo esto lo vas asimilando y lo vas está claro que la única forma que tienen es ser imputada todo el día y que me caigan demandas constantemente y ahí sí que te da un poco de bloqueo de decir es que voy a escribir otra vez otra querella aunque luego las pierdan pero es el mero hecho de poder hacer titulares calumniosos como está imputada y luego nunca contestan que se ha archivado la querella alguna pregunta puede venir por fa vente pero vete viniendo por esa amenaza y calunia que ha especificado que has dicho no te has planteado nunca denunciar o has denunciado y la han archivado y no te planteas por ejemplo sabiendo y teniendo bases suficientes de que tiene una persecución clara el hacerlo judicialmente aunque no creamos en la justicia gracias lo voy a hacer judicialmente pero o sea digamos que primero te tienes que creer que lo que está pasando o sea tienes que asumir que lo que te está pasando es verdad porque te quedas tan flipada que o sea a mí por ejemplo cuando Gago me llama a amenazarme a mí me entra la risa porque yo soy una persona que me río y digo o sea no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo que está pasando y luego cuelgas y dices o sea ha pasado este tío me acaba de decir esto espérate sabes entonces primero tienes que asimilar después tienes que conseguir las suficientes pruebas porque ellos son el poder y tú eres un don nadie y en segundo lugar o sea en tercer lugar yo he tenido que ir ganando que se fueran archivando mis querellas y mis demandas para yo ahora llegar y poder decir mire acoso tres años pero ahora ahora puedo hacerlo si sí y amenazas y de todo pero lo puedo hacer o sea yo creo que lo puedo hacer ahora y además porque ahora yo creo que ya no sé si se puede llegar más allá de investigar en las cloacas estoy segura que sí pero no sé si por ahora yo ahora mismo soy capaz de llegar a más de investigar yo creo que también me tocará un poco reflexionar sobre todo lo que lo que ha pasado entonces hay tiempo y el momento va a llegar pronto sí antes de que me eliminen sí sí bueno muchas gracias por vuestra labor la verdad que es fundamental y nada cuando estabais hablando recordaba sobre todo las obras de Vázquez Montalbán porque parece que en España hay que ser detective para encontrar y para analizar la vida política del país porque parece que siempre hay detrás un crimen dentro de la historia política y me acordaba un poco de los años 90 y de de las olimpiadas cuando estabais hablando de cómo determinadas cosas quedan opacadas por ejemplo y estaba lo del libro de sabotaje olímpico de cómo por ejemplo las olimpiadas ocultaban un montón un montón de de casos que había y parece ahora como si hubiera una doble vida política y en la comunicación o sea parece que están los grandes medios que ocultan y que al final opacan toda una serie de prácticas por detrás y luego por otro lado me me pregunto con el tema de Villarejo y yo me lo he encontrado en otros casos que hay veces que tengo la sensación de que juegan con nosotros con sus propios testimonios habláis por ejemplo de la sexta del programa de salvados pues hay esa sensación de que ellos hablan hasta cierto punto y juegan además Vázquez Montalva lo decía que al final somos presos de las disputas entre banqueros ellos hablan y al final nunca se sabe hasta dónde van a llegar y yo reflexionaba estos días la incapacidad que tenemos aquí en España por ejemplo de hacer hablar a los protagonistas y nosotros ¿por qué usamos la ficción? porque no tenemos sus testimonios y yo me lo encontraba con el libro de Libes tenía que hablar por ellos porque no hay ni un solo testimonio sobre eso y es una cosa que sorprende en España y en otros países testifican hablan en este país nada es una cultura de silencio ¿el qué? claro hay que ford bueno no quiero hablar de mi libro el del IBEX el IBEX 35 es sobre la historia económica del país y las grandes empresas y bueno la pregunta más allá de la reflexión porque a mí me interesa mucho también el tema de estos bajos fondos ¿cómo vienen unidos? con el tema de crematorio con el tema de drogas el tema de fiestas porque al final como mafia siempre necesitan un crimen que les una un sentido de pertenecer a un mismo mal que al final les lleva incluso a estar coaccionados entre sí es decir utilizar pruebas para incriminar al otro y tenerlos agarrados y en el caso de Villarejo está recuerdo que había fiestas también en las cuales participaban políticos no sé si sabes algo más yo es cotilleo sí prácticamente no porque hay cosas interesantes de todo eso incluso granados también una forma de sellar sus y las no las cacerías donde además tenían los trofeos se los ponían en la cabeza y dejaban derramar la sangre en los en los que con los que estaban y bueno esa era la verdad a ver hay una cosa curiosa que nos lleva a eso de la anécdota al problema por decirlo de alguna manera en el caso del pequeño Nicolás hay una finca la medilla con la cual se va a pedir un crédito de 20 millones de euros a Guinea Ecuatorial supuestamente el dueño de la finca se llama Javier Martínez de la Hidalga que no es nada más ni nada menos que el director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander Botín fue a su boda porque era muy amigo claro evidentemente fue padrino vaya de la boda resulta que esa finca dentro de los socios que hay junto con Javier Martínez de la Hidalga es el consejero de Indra Adrián de la Joya que también ha estado metido en el caso Sintel porque era consejero de Telson o sea vienen de los conflictos laborales de las privatizaciones otro de los socios de la finca es un romaní Arturo Romaní era el vicepresidente de Banesto y el actual hijo de Arturo Romaní es el secretario de Estado de Defensa y consejero de Hacienda fue con Cospedal en Castilla-La Mancha o sea tú estamos yendo de Nicolás para atrás ¿no? vale entonces esos señores le dicen a la policía que un chico de 20 años cuya nota media en el instituto es un 5,75 les está estafando en un tema de crédito hipotecario ¿sabes? y de claro entonces va el señor Martínez yo es que soy muy mayor y había el chiquillo que me ha engañado y tal vale entonces dices ¿a quién le compró este señor pobrecillo el ignorante de sí? ¿sabes? con Adrián de la Joya que está en Suiza con avión privado que pobre le será en las alturas que le dejan que Nicolás le absorba a Arturo Romaní al vicepresidente de Banesto ¿cuándo se la compró? pues un poquito antes de que se fuera a ejecutar la sentencia de Banesto ¿y a quién se la había pasado Romaní? se la había pasado Mario Conde ¿y la finca era solo la finca La Medilla? no eran tres fincas una de ellas el cigarral ¿qué la compró? Cospedal y su marido López del Hierro y entonces claro Nicolás es muy gracioso ¿sabes? pero la historia de Nicolás acaba en Mario Conde y en la ocultación en el tesoro perdido de Banesto y ese es el motivo real por el que se graba el CNI y asuntos internos porque hay una de las la grabación manipulada aparte de que se está hablando de dos jueces a mí esto es intuición mía pero vamos no creo que un agente del CNI y un policía se confunden al decir le diremos a nuestro juez que ha pasado por la cárcel y que sigue haciendo lo mismo Nicolás estuvo un fin de semana detenido no ha pasado por la cárcel de todos los que tienen relación con esa finca quien ha pasado por la cárcel es Mario Conde y parece que sigue haciendo lo mismo porque le volvieron a detener ¿hay una pregunta más? hay falta de preguntas ¿queréis hacer? ¿qué nos ha tenido? ahí está está muy bien ¿quieres hacer una pregunta? ¿cómo es posible o cómo se inicia la relación con el pequeño Nicolás? porque es que es una cosa incomprensible o sea que un chaval así esté metido en toda esta historia ¿quién lo mete o cómo es eso? y otra cosa si hicieran la ficción tiene un actor que puede hacer perfectamente el papel de él que es el chico que ha hecho una película que se llama Selfie que es perfecto es un retrato del otro día viendo el documental tuyo era él pero él mismo y le han hecho la película solo con 9.000 euros curiosamente a ver Nicolás empieza con 16 años 14 14-15 años en el entorno del Ayuntamiento de Madrid porque su padre trabaja en una taona junto con el padre de un concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular entonces él se empieza a través de otro concejal a meter en el mundo de la política de tal de FAES pero sobre todo lo que hace es que es relaciones públicas en discotecas light donde lleva a sus compañeras de instituto y lleva a sus amigos del PP y allí bailan todos juntos entonces ¿qué se les ocurre a los porteros de discoteca? Jolín Nicolás tú me puedes intermediar con esta licencia con esta sanción con este tal con el Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid cuando estaba el señor Alberto Ruiz Gallardón o sea antes de llegar a una botella y entonces él va haciendo callo por ejemplo yo estaba en un programa de cuatro te vas a enterar cuando pasó lo del Madrid Zarena y una de las fuentes que nos venía bueno que se le intentó entrar a mi jefe y que dijimos o sea mandaré a la mierda porque esto es un niñato era Nicolás cuando no era pequeño Nicolás era Francisco Nicolás pero él venía a contar pues lo que había hecho Miguel Ángel Flores lo que había hecho el socio de Miguel Ángel Flores lo que había hecho tal ¿sabes? y pedía pasta y pedía así el niño se fue fraguando y entonces llega un día que aparece en su vida un personaje ya más que peligroso que se llama José Luis Balbás José Luis Balbás es un bueno todos sabemos quién es Tamayazo es una de las personas más corruptas quizá que haya en este país y que ningún empresario de Madrid con dos dedos de frente ningún empresario medio se sienta con él entonces la estafa está servida porque tú mandas a Nicolás y a su álbum de fotos en una época de crisis en el que las empresas necesitan trabajar sea como sea y muchos empresarios pican y le dan le sueltan dos mil le sueltan tres mil le sueltan y le van soltando ¿quién maneja realmente a Balbás? o sea a Nicolás el señor Balbás o sea a alguien se le ocurre que a Nicolás se le va a ocurrir falsificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia o de la policía si no hay una persona que le da esa idea es más uno de los informes del Centro Nacional de Inteligencia Faisos que se encuentra el Poder de Nicolás en la solapa vamos a lo mejor aquí hay mucha gente que lo sepa pero yo no sabía que el CNI tenía una sección de economía la división económica del CNI de economía y tecnología se llamaba antes y ahora y él lo sabe lo sabe como es el formato por lo tanto tiene que ser alguien con muchos más conocimientos que él quien le esté diciendo lo que tiene que hacer y él simplemente ejecuta él es la pantalla o sea la estafa siempre se tiene que hacer esto a mí siempre me ha recordado mucho a Oceans al grupo de Oceans ellos te hacen un teatro pues el pirulo el coche oficial el niño con el álbum y no sé qué y por detrás se están robando la cartera y lo único que les interesa es la cartera o sea no el resto hola yo quería preguntar en torno a lo que ha dicho María la vida la soledad de un periodista como investigas vas a programas tienes tu vida social personal que a mí eso me parece bastante curioso pues bueno los programas se te van acabando como a mí que me quitaron de Antena 3 bueno me levantaron también de un plato de 4 una productora en la que yo había trabajado pues porque Nicolás se enfadó mucho con una de las informaciones que yo saqué y entonces era la misma productora que hacía el programa que entrevistó a Nicolás tres fines de semana seguidos y entonces dijo joder queremos mucho has trabajado con nosotros pero es que si no nos quedamos en la entrevista el sábado ¿sabes? así que te puedes ir yendo de aquí y dije bueno pues va pues me voy y ya luego llegó lo de Antena 3 por ejemplo hay una cosa que también te la tengo que reconocer la única televisión que se ha portado bien conmigo y que me sigue manteniendo es 13TV la vida es muy plástica ¿sabes? claro nunca se sabe por dónde te va a salir ¿sabes? claro entonces sí en mi Twitter realmente es un poco alucinógeno en el sentido de investigo en público y lo cuento en 13TV y es como ¿eh? no puede ser esto ¿sabes? pues sí es así entonces nunca sabes dónde están los aliados y luego han caído muchos amigos o sea fuentes mías de hace 20 años que yo pensaba que me estaban ayudando y en el fondo eran emisarios del otro lado y ahí eso también es duro ¿no? ver que hay gente que tú quieres y en la que confiabas pues en realidad te han vendido al otro lado a mí me gustaría aportar un dato y es que ayer también lo hablábamos ¿verdad? se gana más trabajando en televisión bueno digo lo demás como si se ganara el dinero tampoco esto fue antes pero todavía se gana menos trabajando en un medio de comunicación escrito en el que encima el esfuerzo es mucho mayor y es donde se hace la auténtica investigación ¿no? en medios como público y que bueno que tampoco te da como para retirarte ahora y decirme cojo una baja y si no me va bien vivo el resto de mi vida ¿no? o sea quiero decir que la precariedad que amenaza a todo el mundo también a los periodistas sobre todo de prensa escrita ¿no? hombre sobre todo es que bueno no es que amenaza a todo el mundo es que en nuestra profesión se necesita una catarsis porque parece que que despidieran a más de 4.000 periodistas en un año no ha sido suficiente catarsis para el sector y entonces se sigue o sea cuando dicen claro es que hay que tener una empresa detrás para investigar y no sé qué no el periodismo es un compromiso y lo haces porque quieres y si no haberte dedicado a otra cosa hay gente que tiene muchísima mejor posición que yo el jefe de informativos de la sexta o el jefe de investigación de la sexta o Eduardo Eindo que tiene su sueldo fijo y no están haciendo periodismo de investigación entonces eso no eso es otra de las cosas que he aprendido o sea el periodismo es compromiso es más el periodismo de filtración que decíamos antes al final la tele es hacer un ruido mediático y lo que tú decías te pongo una querella luego resulta que la retiran pero de eso ya no se habla o sea es generar constantemente supuestas supuestas noticias titulares y eso claro eso hace años que es así pero desde que la política se ha convertido en espectáculo también en televisión con programas como La Sexta Noche Al Rojo Vivo o sea estos programas creo que al final tienen ese ingrediente bueno Al Rojo Vivo es más un partido de fútbol pero minuto y resultado bueno en fin quiero decir que eso a mí no me contratan más en La Sexta ya después de esto pero bueno quieren periodistas críticas ¿no? pues venga bueno siguiente que me lanzo que ya es la una me parece que va a ser casi la una ¿qué hora es? la una la una ya teníamos que terminar gracias gracias aplausos 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 la una